Música Claro, o sea, nosotros como Club de Leones tenemos el objetivo de los niños, jóvenes y adultos mayor y bueno, esta maratón se ha denominado Recuperemos los valores de la juventud tratamos de apoyar, como se llama, el índice de pobreza, el tema de las actitudes, como se llama, delincuenciales y estamos apuntando a lo que es la parte del deporte Bueno, una bonita experiencia, la verdad, la primera vez que organiza este tipo de competencias el Club de Leones quiero felicitar por la iniciativa y espero que el próximo año nuevamente siga promoviendo el deporte como es el fundismo Venía de un proceso de recuperación y bueno, contento de obtener el primer puesto y seguir entrenando para los próximos competencias